La reina finalmente se puso la corona cuando despojó al príncipe Andrés de deberes clave, según un historiador real. Los títulos militares y los patrocinios reales del duque de York fueron retirados el mes pasado luego de un fallo que establece que el caso civil presentado por Virginia Jufre puede proceder a juicio. Su Majestad, de 95 años, estuvo de acuerdo en que el príncipe Andrew, de 61 años procederá con el caso como un ciudadano privado. Marlene Koenig, del blog Royal Musings, dijo que este era el enfoque correcto y señaló, el comportamiento de Andrew, refiriéndose al caso civil, es obra suya. Ella sugirió que la eliminación de sus títulos no llegó antes de tiempo. Ella dijo, debería haber sido obligado a renunciar incluso antes de la entrevista con BBC Newsnight. La madre de Andrew finalmente se puso la corona y puso los pies en el suelo con respecto a sus problemas. En un comunicado publicado el 13 de enero, el Palacio de Buckingham confirmó, con la aprobación y el acuerdo de la reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la reina. El duque de York seguirá sin asumir ninguna función pública y está defendiendo este caso como ciudadano privado. La señora Koenig dijo que es probable que la reina haya recibido el respaldo de otros miembros clave de la realeza en su decisión sobre este tema. En particular, dijo que el apoyo podría haber sido brindado por los otros tres hijos de la reina, el príncipe Carlos, el príncipe Eduardo y la princesa Ana, y quizás también William. El teniente Stuart Hunt dijo que estaba contento de que el duque de York ya no tenga ningún título militar y describió el asunto como un asunto desagradable. Entre los roles despojados del príncipe Andrew estaba el de coronel de la Guardia de Granaderos. Kate, duquesa de Cambridge, ha sido propuesta para ser su reemplazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.